Buen día, Dios los siga bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo arreglar este código que nos aparece al insertar tabla de contenido. Muy bien, vamos relleno con el trabajo. Existen dos procedimientos. Procedimiento número uno, presionamos archivo, nos dirigimos a opciones y nos dirigimos a avanzados. En avanzados nos dirigimos ahora a la opción llamada mostrar código de campo en lugar de sus valores. Desmarcamos esta casilla, presionamos aceptar y listo. Procedimiento número dos, solo presionamos alt F9 y listo. Con alt F9 podemos habilitarlo y deshabilitarlo. Bueno, si te gusta mi video, like y comparte con tus amigos porque se motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fin y mala atención. Te saluda Gabriel Godínez. Por favor, no se te olvide activar la campanita, no se te olvide suscribirte al canal, no se te olvide dar like, comentar y compartir. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.